Gracias al trabajo conjunto de elementos de la Policía Federal División Gendarmería se logró el aseguramiento de un cargamento de recipientes con combustible de procedencia ilícita, Huachicol, en un área rural cerca de la carretera Monterrey-Reinosa, en el estado de Tamaulipas, contabilizando 800 litros de combustible. De acuerdo con el informe policial homologado, los policías realizaban patrullajes de vigilancia en la zona rurales a las afueras de la ciudad cuando de momento detectaron en una brecha movimiento de vehículos a distancia. Por lo anterior, los elementos de seguridad procedieron a enviar dos patrullas con 10 agentes quienes se acercaron a la zona sin detectar las unidades. Sin embargo, luego de una revisión más detallada lograron detectar varios bidones de 20 litros de uso industrial. Tras verificar su contenido, los policías detectaron que se trataba de combustible crudo, sin procesar, por lo que procedieron a asegurar los recipientes, 40 llenos y 3 vacíos. Foto, Artemio Guerra B. A. Z. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Los uniformados subrayaron que el aseguramiento es de poco menos de 800 litros del hidrocarburo. Aparentemente, el producto fue ordeñado de los ductos circundantes, desde la carretera interestatal El Becerro, donde abundan pozos de extracción de petróleos mexicanos Pemex. En los últimos días, los usuarios de las gasolineras en Reynosa han tenido serias complicaciones para conseguir gasolina. Pero el problema no es exclusivo de la ciudad fronteriza, pues en varias ciudades del país, tales como Guadalajara, Guanajuato y Estado de México, cientos de personas no han podido comprar combustible, debido al desabasto del mismo. Con información de Zócalo y la neta noticias foto, Zócalo Foto, Artemio Guerra B. A. Z. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!